Quiero compartir tres noticias. Tres noticias de Chollywood. La primera que tiene que ver con Andrea Cordero, aparentemente separada de Renato Tapia, quien ha enviado un mensaje a través de sus redes sociales, en donde dice que ha vivido años de amor, de paciencia y de dolor. Por otro lado, Cristian Domínguez, ya saben, Cristian, está, según él, arrepentido de todas sus infidelidades. Dice que ha hecho cosas que afectaron a personas que él amaba. Y la otra noticia que quiero compartir con ustedes tiene que ver con Mónica Sánchez, quien, como ustedes saben, ya no está trabajando más en Al Fondo Hay Sitio. Voy a desarrollar primero la noticia que tiene que ver con Mónica Sánchez, quien ya no va a estar en el programa, uno de los programas de mayor longevidad en la televisión peruana, sobre todo en materia de series. Ella dice que no piensa regresar a la serie y que este ciclo, según ella, se cierra con gratitud. Por cierto, poca gente sabe que yo, en un momento de mi existencia, he trabajado con Mónica Sánchez. Ese fue mi debut y despedida de las tablas del mundo del espectáculo. Cuando tenía 18 años, trabajé por un día en los de arriba y los de abajo, una escena en esta novela en donde ella me rescataba a mí. Ella era mayor que yo, tendría fácil unos 21 o 22 años, tal vez ella, o 23, y yo estaba con 18 primaveras. Y no la reconocí. Cuando la vi por primera vez, no la reconocí. Ella estaba también con una polera y una capucha y no identifiqué que era ella. Yo ya la había visto en la perricholi. Bueno, esa es otra historia. Vamos con este desarrollo de la noticia. Mónica Sánchez confirma su salida de Al Fondo y Sitio y dice que no piensa regresar a la serie. La actriz reveló que su papel como Charito en Al Fondo y Sitio no va más. Mónica Sánchez fue tendencia en redes sociales tras el capítulo de despedida de su personaje Charo Flores de Al Fondo y Sitio. La actriz recibió con cariño los mensajes de sus seguidores y, en conversación con América Hoy, confirmó que Charito no va más en la teleserie. Es lo que ha dicho. Mónica Sánchez reveló que se despidió del elenco semanas atrás y agradeció el tiempo de trabajo en Al Fondo y Sitio. Tuve una despedida ya de la serie hace un par de semanas. Me fui llena de amor, de gratitud. Han sido 15 años de trabajar con este grupo humano maravilloso. Ha sido hermoso. Ha dicho Mónica. La periodista del magazine matutino le preguntó si es cierto que Charo deja las nuevas lomas o si solo es una despedida temporal. Estamos cerrando un ciclo maravilloso. Uno nunca sabe, pero este ciclo sí se cierra con una eterna gratitud a todas las personas que han respaldado nuestro trabajo. En todos estos años, indicó Mónica, dejando de entrever que deja Al Fondo y Sitio de manera definitiva. Esto es lo que ha dicho Mónica Sánchez. Así que su personaje ya se va y sí he leído a algunas personas en las redes sociales que sienten cierto hartazgo de la serie. Como que ya la serie en sí misma habría cumplido su ciclo y consideran que ya no debería seguir o continuar su propalación en Canal 4. Bueno, vamos a ver cómo es que le va a la serie de aquí en adelante, más todavía porque uno de sus referentes se está retirando de ella. Bien, acá también hay otra noticia, en este caso referida a nuestro amigo Cristian Domínguez. Dice que todos los Cristians son iguales, ¿no? Esto en relación a Cristian Nodal, ya saben, los que no están al tanto de la noticia, que ahora está con Ángela Aguilar, luego de que hace solamente ocho meses nació su hijo y hace unos, hace 20 días, un mes, estaba de lo más bien con la madre de su hijo. Bueno, pero en este caso, Cristian Domínguez, ¿qué está diciendo? Dice que está arrepentido de las infidelidades, hice cosas que afectaron a las personas que amaba. El cantante, según esta nota, hizo mea culpa durante la emisión de Prendete e indicó que es mejor decir la verdad. ¿Ustedes le creen, chicas, que miran este podcast? El cantante Cristian Domínguez comentó que está arrepentido de muchas cosas que hizo en el pasado y afectaron a personas que amaba. Muchos dicen que no se arrepienten de nada, pero yo sí me arrepiento de muchas cosas que afectaron a personas que amaba, afirmó el cantante en el programa Prendete. Además, Domínguez manifestó que en varios momentos de su vida ha puesto excusas para terminar una relación, pero ahora se ha dado cuenta de que es mejor decir la verdad, hablar con la pareja. Ah, miren, Cristian sugiere que lo mejor es, bueno, es la verdad, es lo mejor. Si tú estás en una relación y tienes problemas, lo mejor es ser franco, ser directo, encarar a las cosas. Así como yo, en algún momento, también he sido franco con mis ex enamoradas. Encarar, decir la verdad. Carambas. Pamela Franco lanza dardos a Cristian. Pamela Franco sigue enviándole indirectas al padre de su hija, Cristian Domínguez, y esta vez en pleno show en la ciudad de Arequipa, afirmó que le habían sido infiel muchas veces y ella ni se enteraba. Además, alguna vez se ha sentido estafada en el amor, porque ese hombre no me engañó con una. Me engañó con una, con dos, con tres, con cuatro. Perdí la cuenta en todas las provincias. Me siento mal. Yo lo sabía, dijo Pamela en medio del show y mientras interactuaba con el público. Y aquí dice más todavía. Sin embargo, aclaró que todavía hay amores bonitos, aunque a veces son estafadas. Realmente hay amores que sí son bonitos. Simplemente hay que elegir bien, pero también te das con tus verdaderas estafadas, porque hay alguno que viene así, con su carita. Sonríe. Y de ahí sale con traición. Toma. Pero no importa. Si existe el otro lado del amor bonito. Si existe el otro lado del amor bonito. Hombres caballeros que te abren la puerta del carro, que se preocupan por ti, añadió. Bueno, esto es en torno a Cristian Domínguez. Y finalmente, la última noticia que tiene que ver con Andrea Cordero, quien fuera pareja de Renato Tapia. No sé si ellos siguen casados o qué sé yo. Pero ella, luego de este comunicado que ha enviado Ricardo Renato Tapia, previo al partido de Perú con Canadá, ella ha decidido también enviar un mensaje, supongo que tratando de dejar en claro su posición en torno a este tema. Rompió su silencio, dice la nota del pasado martes 25 de junio. El futbolista Renato Tapia sorprendió con un comunicado en el que anunció su separación oficial de su aún esposa, Andrea Cordero, tras 10 años de matrimonio. Sin embargo, ella no se quedó atrás y compartió un emotivo mensaje con sus seguidores en medio del impacto causado por la decisión sobre su relación. Mediante su cuenta de Instagram, la pareja de Renato Tapia mostró que prefiere no hablar directamente sobre su relación sentimental. Por ello, optó por compartir un mensaje junto con una fotografía en la que se le ve muy feliz, indicando que está avanzando en Países Bajos. Han sido, esto es lo que dice el mensaje, han sido años de amor, aprendizaje, paciencia y dolor, pero hoy estoy más convencida que nunca que todo por lo que te esfuerzas tarde o temprano terminará llegando. Lo de este último par de semanas ha sido eso, sentir que cada vez estoy más cerca de mis objetivos sin olvidarme nunca de de dónde vengo ni a dónde voy, actuando siempre desde lo que soy, siempre desde una sonrisa y con muchísima luz, sin importar cuán oscuro se vea el día. Andrea Cordero concluye su mensaje expresando su gratitud hacia quienes la apoyan. Le agradezco a Dios Todopoderoso por nunca olvidarse de mí y mostrarme que siempre está presente a través del cariño de todas las personas que, desinteresadamente, siempre están para mí. También a este país lleno de oportunidades y desafíos y ahora ocupa un espacio más que importante en mi corazón, señaló la pareja o expareja, en todo caso, de Renato Tapia. Y aquí aparece una fotografía de ella en Holanda, en Países Bajos, desde donde ha publicado este extenso y sentido comunicado en torno a su relación. Bueno, vamos a ver, ojalá que le vaya bien en todo y todos los parabienes para ella. Muy bien, esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Déjame sus comentarios. La nota que más me ha llamado la atención es la de Cristian. Al final, bueno, es complicado creerle a las personas, sobre todo como Cristian, pero esperemos que haya meditado y haya recapacitado. No se puede tener ese estilo de vida tan libérrimo que él ha tenido en el pasado. Nos vemos en el siguiente video, niños y niñas. Gracias.